Hace menos de un año cerramos nuestras aulas, con la esperanza de volverte a ver. Fue así como en este tiempo trabajamos fuertemente para organizar nuestras sedes y adecuarlas bajo un modelo de alto estándar en bioseguridad, respaldado por Helicontech. Nuestro modelo se adaptó y desde ahora tendrás tus clases de forma dinámica. Volvimos a nuestras clases presenciales para que no le pierdas el ritmo a tus clases de inglés. En American School Way hoy abrimos nuestras puertas para que puedas reencontrarte con el inglés. Ingresa a www.regreso.asw.edu.co y conoce todos los detalles de nuestra apertura.